que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotor y bueno ahora les voy a hablar de Ken Block y la compañía estadounidense Ford porque luego de 11 años de estrecha relación esta unión llega a su fin y bueno como sabemos luego bueno por más de una década la imagen del creador de las Jim Canas estuvo siempre presente bueno estuvo siempre quiero decir ligada a la a la compañía automotriz del óvalo azul pero incluso aquí llegó totalmente a su punto final y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno el vínculo de la compañía automotriz estadounidense Ford y el piloto Ken Block ha sido más que ha sido algo más que una simple relación entre embajador y marca bueno desde hace ya desde hace ya más de una década este matrimonio llevó a estos a estos ambos personajes a ser los protagonistas de miles de visitas con las famosas Gincanas del corredor norteamericano con el nombre Ford bien presente en dichas presentaciones incluso con los distintos incluso con las distintas máquinas de la automotriz del óvalo azul que por ella ha pasado incluyendo modelos como el Ford Fiesta o el Mustang o el Focus la camioneta F-150 el Asgore en sus variantes más salvajes y más locas pero también los ha llevado por competencias de todo tipo incluyendo el Rally Cross el WRC o el nuevo proyecto Project E para poner algún ejemplo incluso modelo modelos bastante deportivos como el reciente Mustang Mach-E 1400 han pasado por sus manos antes que cualquier persona bueno sin embargo todo tiene un punto final incluso un vínculo bastante estrecho con el que han mantenido tanto Ken Block como Ford Motor Company durante nada menos que 11 años y es que el y es que el propio corredor y máximo responsable de Hunigand anunció el final de su relación para este 2021 dejando al malabarista experto del asfalto como un agente libre tal y como ha señalado su propia su propia empresa bueno bueno esto fue lo que esto es lo que explicó el mismísimo Ken Block a través de un comunicado siempre ha sido un sueño hecho realidad trabajar con la empresa que construyó el pick up que mi padre conducía cuando yo era adolescente estoy muy agradecido con Ford por el apoyo a lo largo de los años pero también espero con ansias lo que depara un 2021 sin restricciones y la capacidad de extender mis alas un poco y jugar con muchos otros juguetes bueno como sabemos desde el año 2010 cuando Ford y Ken Block empezaron sus empezaron sus andaduras con aquel salvaje for fiesta de rally en el evento Gincana Gincana 3 los caminos de estas dos tanto de la entidad del óvalo azul como del piloto norteamericano nunca se fueron separando dejando por el camino locuras que no cualquier marca automotriz le hubiera atrevido a hacer realidad como por ejemplo el Mustang el Hunicork o F-150 o el Hunitrack teniendo como total 19 triunfos además de otros 17 otras 17 presencias en el podio en diversas competiciones aparte de dos medallas en los X-GAME y algunos de los y algunos puntos en el campeonato mundial de rally donde su suerte fue algo mucho más discreta aunque suficiente para convertirse en el primer piloto estadounidense en puntuar en el campeonato mundial de rally bueno esto es lo que explicó Ford Performance a través de a través de su propio comunicado en su cuenta oficial de twitter todos todos en Ford estamos muy agradecidos por Ken Block y por llevar la emoción de los vehículos Ford Performance a toda una nueva generación de clientes lo hizo de manera única en Ken con exhibiciones de conducción divertidas energéticas y extraordinarias que no tenían un parangón en el mundo de la automoción junto con importantes victorias y actuaciones en rally y rally cross en todo el mundo bueno lo que falta por averiguar que va a hacer que va a hacer ahora Ken Block una vez que no solo terminó su época de las jincanas ahora está en manos de su amigo Travis Pastrana y la automotriz japonesa Subaru sino que está 100% libre para conducir un vehículo de cualquier marca que clase de monstruo va a sacar junto con Hunnican para divertirse y competir hay que estar muy atento ante sus siguientes movimientos y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao